Hola, soy Herminia Rangel, continuamos con el módulo 3, en concreto con la lección 4, que son las medidas civiles de una orden de protección. Como les he dicho anteriormente, aparte de las medidas penales, de la prohibición de aproximarse y de comunicar, el juez puede establecer una serie de medidas civiles. ¿Cuándo se puede acordar o qué presupuestos son necesarios para poder acordar estas medidas civiles? Pues es necesario que se hayan acordado las medidas penales, es decir, una mujer que viene al juzgado y denuncia y yo considero que no existe riesgo y no le acuerdo las medidas penales, no puedo acordarle las medidas civiles, de tal forma que las civiles son subsidiarias de las penales. Para que yo dicte estas medidas civiles, que se establecen en el artículo 544 ter, es necesario que esta mujer no tenga medidas civiles ya concedidas o establecidas por un juzgado previamente. Si una mujer ya tiene reguladas por un juzgado, sea el de familia o por cualquier juzgado, las medidas relativas a la guarda y custodia, a la patria potestal, uso de la vivienda y a la pensión por alimentos, el juez de violencia pondrá la parte penal, la prohibición de aproximarse y de comunicar y no se pronunciará sobre medidas civiles. Únicamente se puede, en virtud de otro artículo del 158 de nuestro código civil, establecer en interés del menor, establecer a lo mejor alguna medida que pueda modificar las anteriores. Imaginémonos, por ejemplo, un hombre que ha producido una gran agresión a su mujer delante a lo mejor de sus hijos. Entonces, cuando ella viene y denuncia medidas civiles, yo no le puedo conceder porque ella a lo mejor ya tenía esas medidas civiles concedidas por el juzgado de familia, pero sí que yo puedo, sin modificar esas medidas en virtud del 158, establecer en interés del menor que el padre, pues por ejemplo, no se comunique o no se acerque o suspenderle las visitas con relación al hijo. ¿Por qué? Porque considero que el hecho que la mujer ha denunciado tiene una entidad suficiente para considerar que puede existir un riesgo de que el padre siga relacionándose con su hijo. Entonces, no modifico, pero sí que puedo establecer, como con un carácter muy provisional, en virtud del 158, alguna medida que, pues, deje sin efecto las medidas que ha podido acordar el juez de familia. Para poder acordar estas medidas civiles, sólo se pueden acordar, el juez las acordará si las solicita la víctima o el Ministerio Fiscal. Si la víctima y el Ministerio Fiscal determinan que no quieren medidas civiles, por las circunstancias que sean, el juez no puede resolverlas. El problema que pasa con las medidas civiles es que, por la general, la prueba es muy escasa. Siempre sería recomendable que cuando una víctima quiere pedir unas medidas civiles, al menos, comparezca o traiga a esa comparecencia que hacemos, donde está ella y donde está él, alguna prueba que nos ayude a poder determinar qué tipo de medidas civiles vamos a establecer. Como les he dicho anteriormente, las medidas civiles que se suelen establecer es patria potestad, un pronunciamiento sobre la patria potestad, la guarda y custodia, régimen de visitas, uso de vivienda y pensión de alimentos. Por la general, estas medidas civiles que se conceden en una orden de protección, siempre decimos que son de mínimos. ¿Por qué? Pues porque nunca se llega a hacer una prueba como se puede llegar a hacer una fase probatoria dentro de un procedimiento civil contencioso. Entonces, pues bueno, nunca nos pueden acreditar con bastante certeza ni los ingresos ni nos pueden acreditar otra serie de circunstancias para poder acordar las medidas. Con relación a las medidas, pues la primera y la más importante es determinar quién tiene la guarda y custodia. El 99,9% la guarda y custodia de los hijos se le atribuye a la mujer. ¿Por qué? Pues porque la mujer, estamos ante un hecho donde la mujer es víctima de un delito de violencia. Tenemos una persona que ha cometido un delito y una persona que es víctima. Entonces, salvo que exista algunas razones, podríamos decir, muy fuerte, la guarda y custodia se atribuye a la madre, en este caso a la mujer. Hay en algunos supuestos que si por una de esas hemos observado que la mujer no tiene capacidad para tener a sus hijos porque puede tener alguna enfermedad mental o cualquier otra circunstancia que no pueda tener a sus hijos y vemos que él ha cometido un delito donde verdaderamente por la entidad del delito no es aconsejable que tenga a los menores, pues podemos poner los hijos en un acogimiento en un centro, como ha sucedido en algunos casos. Cuando yo establezco la guarda y custodia para la madre, para la progenitora, yo debo establecer un régimen de visitas o debo establecer que se suspende el régimen de visitas a favor del progenitor no custodio. La regla general no existe, la ley no establece que en el caso de que exista una condena ni que exista un presunto maltratador, se suspendan las visitas. Yo creo que aquí no hay ninguna regla general y hay que ir al caso concreto. No todos los maltratadores son iguales, ni todos los hechos que han cometido son iguales, ni todas las circunstancias que rodean a los delitos son iguales. Entonces, en cada caso concreto, nos determinarán si suspendemos las visitas o no suspendemos las visitas. Lo que sí que es cierto es que muchas veces se suspenden las visitas no porque pensemos que el padre no debe tener a sus hijos, sino porque a veces, por ejemplo, cuando se acuerda una orden de protección y yo hago salir a un hombre de su domicilio, yo tampoco sé dónde él se va a vivir. No sé si se va a casa de los padres, si se va a una vivienda compartida o dónde se va a ir. Entonces, por garantizar la seguridad de los propios hijos, suspendes las visitas y las pones sujetas a la condición de que te acredite el lugar donde va a estar y las condiciones de ese lugar para ver si son aptas o no para los hijos. Hay que tener en cuenta que estamos en delitos de violencia de género, es decir, que cuando un menor ha presenciado una situación de violencia, lo más aconsejable en ese momento no es enseguida visitar a su padre. A lo mejor hay que hacer un tratamiento, hay que hacer alguna terapia, hay que a lo mejor empezar con unas visitas en el punto de encuentro y hay que ir estableciendo, es decir, de qué forma ese padre va a poder ver a su hijo o a lo mejor no es conveniente que lo vea durante un tiempo. También otra de las medidas que acordamos es el uso de la vivienda, pues por la general siempre es el uso de la vivienda es para la mujer, la mujer es la víctima, es decir, es la persona que ha sufrido la situación de maltrato y es la que se queda con sus hijos, entonces se atribuye la vivienda a la mujer y se establece una prestación de alimentos. En la prestación de alimentos aquí pues verdaderamente pues un poco nos guiamos por las manifestaciones de las partes. Nunca un hombre cuando lo van a detener dice espérense que voy a coger un recibo de lo que estoy ganando o mi nómina, entonces pues un poco ella nos dice las necesidades que tienen sus hijos, las necesidades que hay en el hogar familiar, él nos dice el sueldo que gana y en base a eso establecemos pues una cantidad en concepto de alimentos. Hay que tener en cuenta que la orden de protección tiene una vigencia de 30 días y se puede prorrogar por otros 30 días si alguna de las partes interpone una demanda de medidas extramatrimoniales o de divorcio, es decir, que la vigencia es muy pequeña, por eso el suspender unas visitas durante 30 días si no tienes las garantías que los menores van a estar en condiciones adecuadas pues tampoco es un gran peligro. La pensión de alimentos pues bueno aunque no sea una pensión totalmente ajustada pues bueno tiene un periodo de vigencia donde atiende las necesidades mínimas de la mujer y sus hijos y luego ya en el procedimiento civil con la documental ya se podrá pues establecer una pensión más acorde a las pruebas que nos proporcionen. Cuando nosotros acordamos una orden de protección lo que se hace es un oficio de enseres, es decir, un hombre sale de la vivienda, entonces pues como ya desde el momento que está en el juzgado ya no puede volver a su vivienda más que únicamente con la policía a recoger sus objetos personales. Entonces le hacemos un oficio para que se ponga en contacto con la policía y la acompañe a coger únicamente objetos personales. Objetos personales son aquellos que necesita para su subsistencia de vestido o alguna herramienta que pueda necesitar para su trabajo. Hay un objeto en el oficio de enseres, el hombre por ejemplo no puede entrar en su vivienda y llevarse pues un ordenador, puede llevarse un ordenador si es de su trabajo pero por ejemplo no un televisor o un electrodoméstico, es decir, son cosas únicamente que sean necesarias para su subsistencia. Y todas estas órdenes de protección existe un registro donde se anotan. Ese registro es muy positivo porque permite pues poderse, es decir, nosotros desde el juzgado te puedes meter, pones el nombre de una persona que te han puesto a tu disposición y sabes si tiene una orden de protección en vigor o no lo tiene, igual que la policía y todos los organismos. Entonces es una forma de garantizar también la propia seguridad de la víctima y saber la vigencia de las órdenes de protección y las personas que están sujetas a orden de protección y las que no están sujetas. Damos por terminada la lección 4, espero que haya sido de su interés.